Bienvenidos al Hospital Central de Yopal. Este es el primer hospital en la Orinoquía en postularse para la acreditación en salud. Hoy queremos compartir con ustedes lo que significa este importante paso para la comunidad y nuestros pacientes desde el área de gestión de la tecnología. Al postularnos para la acreditación, garantizamos que las tecnologías en salud de nuestra institución cumplen con los más altos estándares de calidad. ¿Pero qué significa esto realmente? Significa que cada medicamento que suministramos, cada equipo biomédico que utilizamos, cada dispositivo médico y cada computadora con la que trabajamos han sido seleccionados y mantenidos bajo estrictos criterios de excelencia. Nos aseguramos de que cada detalle, desde un simple guante hasta los procedimientos más complejos, estén en óptimas condiciones y sean completamente seguros para la atención de nuestros usuarios. Con estas medidas mejoramos la calidad de vida y la atención de cada persona que confía en nosotros. Con seguridad y calidad te servimos de corazón. Salud para todos.